La mayoría de los que manejan la situación es el mayor, ya. Muy importante que la gente se ha encontrado en el país. Y la mayoría de los que manejan la situación es el mayor. Y nada más, nada más. Bueno, ese manito que llegue a un sazo y no va a tener algo.